El 23 de septiembre se llevará a cabo la edición número 30 del campeonato sudamericano de gimnasia artística que tendrá como ser el país de Argentina. En la categoría infantil se destacan las curteñas Daira Lamadrid y Angie García quienes se desempeñan en las modalidades de salto, suelo, viga y vagas asimétricas. Por el lado de la categoría juvenil se encuentra la cartagenera Sabrina Cortés quien tiene grandes posibilidades en salto y suelo.